Hola, estás en la segunda parte del tema de troquel. Si deseas ver la primera parte donde explico cómo crear el troquel paso a paso para diseñar la caja de medicamento, haz clic arriba. Arriba te dejo el link para que veas la primera parte del tema. También te lo dejo en la descripción del video y al final del video también te voy a dejar el link para que veas la primera parte. En la primera parte expliqué cómo crear la plantilla para diseñar la caja y cómo crear las marcas de troquel, marcas de corte y marca de plegado. En esta segunda parte voy a explicar cómo diseñar la caja completa de medicamento con sus partes. No te lo pierdas. Si deseas ver la primera parte no te olvides hacer clic arriba en el link. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Ocultamos las marcas de troquel que ya está, la bloqueamos. Visualizamos la capa plantilla guías. Mira, todo tiene que coincidir. Ahí está. Bloqueamos para que no se mueva y activamos la capa caja de medicamento. Es aquí donde empezamos ya el diseño. Desbloqueamos la capa caja de medicamento y comenzamos a diseñar. En este caso yo tengo aquí el logo y tengo los colores. Algunas partes voy a diseñar y algunas partes como el texto voy a copiar y pegar porque me demoraría demasiado a la hora de estar escribiendo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar. Primero voy a dibujar un rectángulo. Miren. Este rectángulo. Voy a ver la medida. No recuerdo bien qué medida tiene. Listo. Tiene 22. Dibujamos un rectángulo. Ahí está. Miren. Muy bien. Muy bien. Debemos dejar una demasía de 3 milímetros aproximadamente. Activamos cuentagotas. Hacemos clic en el color. Muy bien. Le quitamos el borde. Perfecto. Ahí queda. Muy bien. Listo. Nos acercamos en la parte superior. Y utilizando texto artístico. Vamos a crear los textos. Activamos la herramienta texto. Hacemos clic. Y vamos a escribir. Por ejemplo. Solo una parte nomás vamos a escribir. ¿Sí? No es. 3, tab. Muy bien. Vamos. Control T. Miriam Pro. Le vamos a dar negrita. Tamaño 22. Perfecto. Listo. Si deseas presionas Control R. Arrastras una guía. De esta forma. ¿Sí? Muy bien. Activamos línea. Dibujamos una línea. Borde negro. Grosor 0.75. Duplicamos el texto al arrastre. Y escribimos. Acitromicina. En este caso. Tamaño. 22. 22. Pero. Regular. ¿Listo? Ya está. Este vamos a aumentar el tamaño. 25. Y vamos a seleccionar. Ball. Italic. Perfecto. Un poquito más abajo. Muy bien. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es ya copiar el texto. Para no estar escribiendo. Este de aquí. Lo vamos a copiar. ¿Sí? Vamos a copiar. Luego le voy a indicar las partes. ¿Sí? Luego le voy a indicar las partes. Copiamos este aquí. ¿Ok? Perfecto. Ese es Miriam Pro. Semi Ball. Y tamaño 10. ¿Ya? Ese es tamaño 10. Muy bien. ¿Listo? Ya tenemos el nombre comercial. El nombre genérico. ¿Sí? Y la concentración. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El logo. El logo lo tengo por aquí. ¿Sí? El logo. Vamos a colocarlo por este lado. Ya está. El logo. Y vamos a copiar el texto. La composición. Copiamos. Para no estar escribiendo. Miren que es. Me demoraría demasiado. La composición. Ahí está. ¿Qué tamaño le he dado? Es Miriam Pro. 10. Y el más pequeño. Puede tener tamaño 7. Tamaño 8. ¿Sí? Yo le he dado Miriam Pro regular. Tamaño 8. Alineado a la izquierda. No justifiquen el texto. Por favor. Se alina a la izquierda. Y utilicen una guía base aquí. Una guía base. ¿Ya? Muy bien. Para alinear el texto. Menú ver guías. Desbloquear guías para poder moverla. Listo. Ya tenemos entonces estos elementos. Tenemos el nombre comercial. El nombre genérico. La concentración. La concentración. ¿Sí? Tenemos la composición. Muy importante. Y el logo del laboratorio. O el nombre del laboratorio. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. El código de barras. Es otro elemento. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ya está aquí. Lo voy a colocar en este lado. Muy bien. Datos de laboratorio. Muy importante. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en este lado. Los datos de laboratorio. Hay que alinearlo con la línea base. Ahí está la línea base. ¿Sí? Y no te olvides de arrastrar una guía. Si deseas arrastrar la guía. Ya está. Código de barras. Datos de laboratorio. Muy bien. Listo. Estos elementos se duplican. Así que no hay problema. Estos elementos que vemos aquí. Vamos a duplicarlos. Lo agrupamos con CTRL G. Y lo duplicamos con AL. AL y la tecla mayúscula. Para arrastrar en forma lineal. ¿Listo? Esta marca registrada. Es muy importante. Ya la tengo ahí. Vamos a colocarla. Miren por favor. La marca registrada. Me había olvidado. Y la colocamos también en este lado. Suscríbete a mi canal. No te olvides. Y activa la campanita. Muy bien. Listo. Ahora el logo. No hay que olvidar el logo. Para arrastrarlo de manera lineal. Seleccionamos. Arrastramos un poco. Presionamos AL. Y mayúscula. Ya está alineado. Y ahora viene la presentación. Presentación. Son los elementos de una caja de medicamento. Listo. Ya está la presentación. Ya estamos terminando con los elementos. Luego viene, ¿sí? Conservación. Conservación. Ya saben los tamaños que hemos aplicado. Muy bien. Conservación. No te olvides. Este es tamaño 10. Miriam Pro Ball. Y el contenido es tamaño 8. Miriam Pro Regular. El de aquí también es tamaño 8. Perfecto. Ahora falta la fecha. Lote y fecha de vencimiento. Es otro elemento muy importante. En este caso, aquí en la tapita. Vamos a aprovechar este rectángulo. Mira. Tenemos aquí el rectángulo. ¿Sí? Aquí tenemos otro. ¿O no? A ver. Parece que hay dos aquí. Sí. Uno eliminamos. Acá arriba. A ver. Sí. Este eliminamos. Hay que tener mucho cuidado. Por favor. Debe estar bloqueada la capa troquel y la capa plantilla. Listo. Aquí le damos este color. Presten atención. Se debe dejar de dejar una demasía aquí. Aquí también. Un poco de demasía. Vamos a enviar esto adelante de esa capa. Y aquí también demasía. Pero lo hacemos de la siguiente manera. Activamos la herramienta pluma. Hacemos un clic acá. Mira. Para crear un punto. A ver. Se creó el punto. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Seleccionamos con la tecla mayúscula. Este es el punto de arriba. Ambos puntos. Y arrastramos un poco. De esta manera. ¿Sí? Para la demasía. Ese mismo proceso. Lo hacemos aquí. Abajo. Seleccionamos. Vamos a capturar el color con el cuenta gotas. Nos acercamos. Nos acercamos. Al. Ah no. Todavía. Todavía. Aquí abajo. Listo. Vamos a enviarlo adelante. ¿Sí? Aquí hay más elementos. Creo que. Aquí había otro elemento. Perdón. Detrás creo que había otro elemento más. Si no me equivoco. ¿Sí? Aquí. También. Igual. Todo eso se va a eliminar luego. Si ya no necesitamos esos rectángulos. Se van. Se elimina. ¿Sí? Pero por el momento no. Por el momento lo dejamos ahí. Hacemos clic acá. Un punto. Otro punto. A ver. Ya está el punto. No se ha creado. No se ha creado. Hay que crearlo. Ahora sí. Seleccionamos este punto. Con el de abajo. Con la tecla mayúscula. Y movemos. Seleccionamos este punto. El punto de abajo. Y movemos. Perfecto. Ya está. Muy bien. Ahora el lote y la fecha de vencimiento. ¿Cómo hacemos? Fácil. Estos elementos que vemos aquí. Con la marca de registro. Con la marca de registro. Vamos a duplicar. Todo esto vamos a duplicar. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a duplicar. A ver. Le vamos a dar color de relleno negro. Por el momento negro. A este de aquí. Vamos a desagrupar. A este le damos color negro. Por el momento. ¿Sí? Y la idea. Es que esté. Mira. Rotado todo. Que esté rotado. Lo voy a hacer para que ustedes vean. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Lo voy a juntar un poco. Me voy a acercar. Selecciono. Y voy a girar 180 grados. Lo pongo aquí. Lo envío adelante. Lo estoy haciendo para que ustedes lo vean. ¿Sí? Ya está. Miren. Y le cambio el color. Lo estoy haciendo para que ustedes lo vean. ¿Cómo lo hago? Y le cambio el color a blanco. Esta línea. También a color blanco. Es línea. Me acerco aquí. Marca registrada. Doble clic. Selecciono el texto. Blanco. Y este borde es blanco. Perfecto. Ya está. Control menos. Me alejo. Y ahora. El lote. La fecha de vencimiento y el lote. Esto sí ya lo voy a copiar y pegar. Aquí tengo. La fecha. El lote y la fecha de vencimiento. Observen. Ahí está. El lote y la fecha de vencimiento. Lo escribe en normal. Y luego. Lo rota. Ahora voy a seleccionar. Ok. Todo esto. Agrupo. Control G. Lo voy a duplicar. Y lo voy a rotar. 180 grados. Vamos para acá. Para el otro. Perfecto. Ya está el diseño de la caja. ¿Qué elementos tiene una caja de medicamentos? Número 1. Nombre comercial. T-Trap. Número 2. Nombre genérico. Acitromicina. Número 3. Concentración. Polvo para preparar. Número 4. El logo de laboratorio. O nombre de laboratorio. ¿Sí? Número 5. Composición. Número 6. Lote y fecha. Número 7. Datos de laboratorio. Número 8. Código de barras. Número 9. Presentación. Y número 10. Condiciones o conservación. Esos son los elementos de una caja de medicamentos. Ahora sí. Vamos a eliminar los elementos que están de más. Estas líneas. No voy a hacer nada con estas líneas. Las elimino. La elimino. Esta también. Esta también. Aquí también. Y solo me quedan las guías. Mira. Son las guías. En caso que quiera hacer otro rectángulo. Ahí tengo mi guía. Por ejemplo. Imaginemos que. Por ahí. Quiera dar color de relleno a todo. ¿Cómo me guío? Me guío. Por las guías que tengo aquí. ¿Se dan cuenta? Por esas guías. Yo me voy a guiar. Y puedo agarrar y decir. Ah bueno. Ahora yo quiero un color de relleno. A todo. Entonces le doy color de relleno. Hasta de masía. Por ejemplo. ¿No? Envío atrás. Y le bajo. El color. ¿Ven? Y le puedo dar un color de relleno a todo. Pero en este caso no. Lo dejo así. Así es el diseño. Listo. En este caso ya terminé. Vamos a eliminar estas guías. Que me ayudaron mucho. Y miren. ¿Cómo se imprime? Fácil. Estas marcas de troquel. Que ven aquí. Se imprimen aparte. Y se lleva al troquelador. ¿Ok? Se lleva al troquelador. Él. De manera manual. De manera artesanal. Con cuchillas. Con una madera. Y con goma. Va a diseñar el troquel. Según la plantilla. Que tú le lleves. Las continuas. Cortan. Las discontinuas. Doblan. ¿Sí? Muy bien. Aquí está el diseño. De la caja. Esto se imprime. Así va a salir impreso. La caja. En la imprenta. Y se lleva. Al troquelador. Para que corte. Con el troquel. Creado. Con este troquel. Se va a cortar. Tenemos el diseño de la caja. Y tenemos las marcas de troquel. Repito. Ahí está. La plantilla. El diseño de la caja. Y las marcas de troquel. Y aquí podemos ver. Los elementos. De nuestra caja. Número 1. Repito. Nombre comercial. 2. Nombre genérico. 3. Concentración. 4. El logo. Nombre laboratorio. 5. Composición. 6. Arriba. 6. Lote. Y fecha de vencimiento. 7. Código de barras. Ok. 8. Datos de laboratorio. 9. Presentación. Y 10. Conservación. Para terminar. Observen aquí. Aquí tenemos el diseño de otra caja. En este caso la caja tiene color de relleno. Simplemente dibujas un rectángulo. Y le das de masía. Observen. Las marcas de troquel. Y el diseño de la caja. Espero que te haya gustado. Por favor suscríbete a mi canal. Y activa la campanita. Y déjame un like. Gracias totales. Nos vemos.